No sé que las lluvias que han estado presentándose durante las últimas semanas han retrasado el calendario de trabajos establecidos en el programa Vialidades Regias que impulsa su gobierno, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, señaló que los días que se han perdido se recuperan a la brevedad, por lo que las obras avanzan al ritmo esperado. La planeación que se hizo de toda esta implementación de Vialidades Regias, tenemos contempladas que hay meses con épocas de lluvias, evidentemente mayo es uno de esos meses, una parte de junio también, si claro la lluvia puede retrasar algunos meses, otros meses vamos a recuperar ese tiempo que se puede trabajar, pero está contemplado dentro de la planeación. En promedio al año tendremos que estar haciendo 210 mil metros cuadrados por mes, en promedio, a lo mejor en el mes de mayo vamos a salir con 150 mil, pero en el mes de junio tendríamos que salir con más de los 210 mil para hacer un promedio de los 210 mil metros cuadrados por mes. El municipio de Monterrey cuenta con 30 millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica y según el estudio realizado por servicios públicos, 9 millones tienen alguna afectación, por ello, dijo Adrián, con Vialidades Regias se llevará a cabo la reparación de 3 millones, 165 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, un ambicioso programa de su gobierno. ¡No!